Vos tenés que, vos estás en una situación, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Votas con tu familia en una isla, cae la noche, con tres personas. Salís de la carpa y vas a buscar la carne del asado que estabas haciendo. Y ves que hay un oso, un cocodrilo o dos lobos. Ah, voy a decir para que no me mate a mí, que quiere matar a todos. Sí, quiere matarte a vos y a tu familia. Ah, ya, boludo, ya maté a vos con... No, 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 no. ¿Qué pasó, Kun? Kun, ey, Kun, vamos a Discord. ¿Querés hablar de cosas? Vamos a Discord, así escuchamos tu opinión. ¿Te bancás un Discord, Coscu? Kuni, ¿sabés lo que pasó? ¿Te enteraste? ¿Opinión de qué? ¿Y de qué va a ser, boludo? ¿No te enteraste? Lo cagaron a palos a Bruno. ¿No te enteraste de nada? Contate algún proyecto. Cobró, pone, nada, pero no te rías, boludo. No, el Kun es un ser increíble. No te rías, pajero. ¿Cómo vas a poner cobró, boludo? Nada, no, el Kun es increíble. Pone cobró. No, Kun. Che, Kun, escúchame. Vas a ir a ver la velada, ¿no? ¿Vas a ir a ver la velada? ¿Vas a la velada, Kun? Va a pelear Virus contra... Contra... Yelao. Destáquenme los mensajes del Kun. No, no quiere venir Discord, el Kun. No sabe ni cómo abrir un Discord, el Kun. Pero de la NBA sabe bastante, ¿eh? Somos como Nueva York sin luces. Kun, ¿sabés cómo abrir un Discord? ¿Se fue a la mierda? Duro poco. A ver. Te llamo por WhatsApp. A ver. Ay, ay, ay. Dale, dale, a ver. Llámame. ¡Epa! Bonus. A ver, llámame, a ver. ¿Tenés mi número? ¿Tenés mi número? ¿Qué? ¿Se escucha el slot? Ay, mi corazón. Siempre que peleamos te vas. Ay, me está llamando. ¿Cómo no sabes usar Discord, hijo de puta? La gente te quiere ver. No, pero pará, boludo. Recién estoy por comer y justo agarré la compu. Y vi ahí, te vi en justo algo que, no sé, decía de la velada. No, no. ¿Qué era que dijiste? Opiniones, opiniones. No entendí nada. Ah, pero pará. Pará justo ahí en opiniones. Pero, ¿vos sabés lo que pasó? Yo vi una en Twitter. Vi que, pero no sé, vi que Bruno ingresaba todo parecía Scarface, boludo. Sí, porque le pegaron entre varios a Bruno por un problema que hubo en Twitter. Ok. O sea. Pero, o sea, ¿le pegaron en dónde? ¿La calle? No, en un boliche. Fue así. Te lo cuento, te lo voy a hacer lo más... El boliche de bus estaba en rempedos, seguro. No, al parecer no. Pero, es así, Bruno tuvo... Un amigo de Bruno se peleó con Tiago porque Tiago... Bueno, vos lo viste eso. Tiago le habló a la ex. O le mandó, le mandó me gustas a la ex. Y ahí se pelearon. Y Bruno defendió a Tiago... Pará, pará. Pará, pará. Ok. Se peleó en un boliche con Tiago el cantante. No. Sí, pero te estoy contando por qué. Ok. ¡Ey, que me la muero! ¡Que tú se entró! ¡Te rompo todo! No escuchaste. Pero tú, ¿qué es lo que? Un uruguayo que no, es un tarado. Escucha. Que cierres el orto y que sigas jugando, decíte. Ahí va. ¿Te escuchaste? ¿Qué dijo? Que cierres el orto y que sigas jugando. Bueno, escuchá. Es así. Entonces, Bruno saltó a defender a Massa, que se había peleado con Tiago. Y se ve que Tiago se lo montó en un huevo y se lo cruzó en un boliche y quería hablar con él, ¿viste? Y le dijo que quería hablar en el baño, qué sé yo. Y Bruno no quería hablar. Y entonces... Pará, pará, pará. ¿Quién quería ir a hablar en el baño? Tiago le dijo hablar en el baño. Nah. ¿Y por qué quería ir a hablar en el baño, boludo? ¿Qué? Y preguntarle a él. ¿Qué? Pregúntale a él, boludo. No, bueno, no sé. Yo te digo... Yo te digo... A mí me decía si vamos a hablar en el baño. Le digo, no, hablamos acá. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Claro, pero Bruno le dijo no quiero hablar. Está bien. Sí, pero ya está. ¿Y por eso le pegó? Claro. Y no podía ir al baño. No quería hablar. Y le dijo, bueno, discutieron. Y al parecer le pegó a Tiago. Y después de que le pegó a Tiago le empezaron a pegar todos. Pará, boludo, estos perros. La puta madre le parió. Hablá de Tiago y ladra a los perros, ¿viste? No, pero a vos te va buena la música de Tiago. No sé, no lo escucho. Sinceramente me lo crucé una vez en Uruguay, en un hotel. Todo encapuchado, creo. Pero, va, no, no. No, no me saludó porque no sé quién vino. Uno de los chicos dijo, yo vi que entró uno todo encapuchado. Dije, uy, ¿este quién es? Porque me viste todo encapuchado. O aguanta tanto. Va a entrar encapuchado. En el hotel no venía nadie. Pero, viste, yo agarré y dije, ¿quién mierda es este? Digo, bueno, no sé, Maluma. Dije, viste, o qué es yo. O Messi. Digo, uy, capaz que está Messi acá, todo encapuchado. No entendía nada. Y vino uno así, no sé quién, me dijo, yo la uno para Tiago. Dije, ah, bueno. ¿También qué querés que haga, no? Una foto. Bueno, sí, una foto, todo bien. Y después es que me invitaron a una fiesta, pero yo lo pasa que no podía, viste. Porque digo, no, yo me tenía que ir. Pero creo que era el cumpleaños de él, no sé, tocaba en Montevideo. Pero no me lo crucé nunca. A ver, déjame recordar, pará. ¿Me lo crucé alguna vez? No, no. No, te estoy escuchando, o sea, estoy pensando, te estoy dejando que te expliques. Claro, bueno, pará, no lo, que no, la realidad es que no lo conozco, no, no, no sé, no, no, no sé, no sé. Por ahí lo saludé, pero no, te estoy sinceramente, soy bastante choto, por eso no, no sé, no lo saludé, creo. O sí, y le dije, hola, todo bien, chao. Bueno, cuestión, ¿de qué hablábamos? No, y bueno, te estaba contando de cómo sucedió y nada, que hoy estaban todos esperando que todos los streamers hablen de eso porque pasó ayer y porque hoy Bruno prendió stream, tuvo como 25.000 personas porque contó lo que había pasado, cómo fueron las cosas y demás. Y bueno, yo creo que ahora Tiago se debe sentir culpable y mal porque se la mandó, ¿viste? Y hoy yo salí a decir que se la mandó y me dejó de seguir en Instagram, se enojó conmigo, pero a mí no me importa. No, no, por eso. No, 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 no sé, yo no tuve nunca problema y si, qué sé yo, si a mí me viene a decir algo, ok, lo solucionamos, pero... Hablando, nada más. Claro, pero yo no... O sea, a mí no me molesta, te lo cuento porque para que sepas lo que pasó. Pero es que vos te debes conseguir, pero porque... Pero vos... Ah, pará, pará, pará. Ah, me está cuadrando la cosa. Él no... Ojito con lo que vas a decir, pelotudo. Ojito. Ahí va, ya estoy cazando a la onda. Pero... Pero escuchame, boludo, pero qué son, boludo, son todos... Son todos amigos ahí, quedan todos entre amigos, ¿no? Qué onda la cosa ahí, se llevan bien todos parece, ¿no? ¿A qué te referís? Qué es eso, porque yo me acuerdo... Ahora estoy cayendo, me parece que... No... Vos sos amigo de todo, ese es el tema, boludo. Ah, la culpa la tengo yo. Y yo soy una persona asociable, buena onda. Son raperos o traperos, ¿cómo son ellos? ¿Qué sonidos? Y ambas, en general el que hace una puede hacer la otra, en general. ¿A vos qué te gusta más el rap o el trap? No sé, a mí... Si la pone la está buena, la escucho. Y una canción de trap que te sepas, que diga si este está bueno. Trueno, a mí me encanta Trueno, por ejemplo. Trueno es Toro, ¿no? Yo soy fan de Trueno y de María Becerra. Bien. Sí. Y me copa. Trueno porque espiola. O sea, yo me doy cuenta, ¿viste? Cuando la gente... ¿Te das cuenta cuando la gente...? No sé, yo tengo un imán de que sé quién es la gente que espiola. El radar. Exacto. Y por ahora Trueno y María Becerra, muy buena onda. Sí. Sí, sí, esos son clave. Bueno, pero pará, ¿qué te dice tu radar con respecto a este asunto? Bueno, hay que ver bien las películas, pero claramente está mal si le pegó el chabón a Bruno. Aparte, Bruno tiene menos pinta que me parece que no le pega a nadie, ¿no? Claro, es bueno. ¿Qué opinás? ¿Pegarle a uno que es buenito no va? Nah, sí, le pega a uno que no... Si tira una piña se pega el solo, boludo. Y vos, o sea, vos en tus códigos a uno buenito no le pegás. Nah, pero yo no va más a pelear, boludo. Peleá acá de... No sé, de berretines, ya está, basta, boludo. Yo no va más la pelea. Sí, estamos grandes para la, bolude. Yo ya estoy grande, boludo, ya está, ya estamos grandes. Hay que arreglarse charlando y listo, ¿viste? Hay que ver el contexto, qué pasó bien. Seguro estarían... Como todos, boludo. Todo el que toma un poquito se cree que es Rambo, boludo. Ya con Van Dahlen, ¿me entendés? En el boliche. Y a todos nos pasó, ¿viste? Pero ya está, no va más. Uno toma y se cree que, viste, que es el seguridad de Messi, ¿entendés? Claro. El yacinete. Pero la cosa que no va. Y no, no va. Pero bueno, estuvo mal. Yo creo que, como vos decís, si él se quedó ahora mal, no va. Y seguro se quedó mal, pero porque... Dijo que habló y quedó mal. Pero vos tenés Twitter, ¿estás viendo Twitter? Sí, yo... A mí me encantan las tendencias de Twitter. ¿Y qué viste en Twitter? ¿Viste algo? No, justo vi... Porque, boludo, yo llegué hoy de Atlanta. Llegué hace un rato, llegué, me puse a jugar un rato al tenis para transpirar un poco. Y bueno, hace un rato terminé de ver el segundo tiempo de Perú. ¿Chile? Sí, Chile, y estaba mirando Twitter y vi ahí a Bruninger, que estaba, no sé, estaba todo cortado. Digo, uy, ¿qué le pasó? No sé, y como nunca dijo que me pegó Tiago, él decía, me arrebató y yo no sabía quién. Claro, pasa que le pegaron de a seis. Claro, pero él le dice que pegó Tiago, o le pegó Tiago. Sí, o sea, el relato es que le pegó primero Tiago y después le empezaron a pegar todos. Ah, bueno, ¿y por qué se mete en la otra? Ah, aguantá, pará, tanto. Y, pero bueno, pero porque no sabemos lo que pasó. Yo no voy a decir, pero yo no sé lo que pasó y no sabemos qué pasó. De nada, seguía. O sea, no sé por qué se metieron. Pero hasta que no... ¿Cómo? Eh, cuestión, bueno, el que estuvo mal por lo que se cuenta, fue Tiago con sus amigos, digamos, ahora. Y, pareciera que sí. Habría que ver qué onda ahora Tiago y nada, a ver si le, no sé, le debería pedir disculpas. Encima, ¿qué me contaste? Que le escribió a la novia de Bruninger. O sea que, o sea, lo cagó a palo y encima le escribió a la mujer. Ah, un fenómeno de un chabón. No sé qué decir. No, no sé qué decir, boludo. Está para tenerlo de amigo, boludo, ¿eh? Para pisar como un asado y le mira el culo a la novia, boludo. Un toque de loco. No, bueno. Che, ¿vas a la velada? No, estoy bien a la velada, boludo. ¿Por qué no, boludo? No, boludo, basta, yo estoy cansado de viajar, boludo. Yo me quiero quedar tranquilo. Pero va a estar bueno, boludo. Hay combates buenos. Sí, ya sé que hay combates buenos, pero no lo hago, boludo. Si peleara el Momo, ¿irías? No, pará, vale. No, no, basta, basta el Momo, ya está. No, ¿cómo? Pará, ¿qué problema tenés con el Momo? No, ya está, ya está. El otro día vi, entendés, en Twitter, habla de fútbol, de todo. La verdad, no puede decir pelota nunca más en su vida. Yo lo escucho decir que dice pelota. ¿Te juro? No sé, a ver, dejáme pensar qué voy a hacer, pero qué vergüenza, boludo. Pará, lo está matando, jugaba bien el Momo. A la bolita jugaba, me lo dalo. En serio, jugaba bien. Pero, boludo, vos tenés que entender que vos tuviste pegado a la pelota todo el tiempo, pero nosotros, los streamers, nos sacás la pelota por cinco años y, bueno, se te va la magia. La pelota por cinco años, por un día, le sacás la pelota y a ustedes se caen solos, boludo. Pará, Marquito juega bien o vas a decir que no. Pará, Marquito juega bien, bueno, pero hay que reconocer, pero digo, Marquito está bien, ¿qué opinas de fútbol? Vos ponele zapá. Siempre que cuando te digo de qué juegas, me decís de cuatro. Me pinta medio el que va para el otro lado, pero entonces no sé. Pero bueno. ¿Pero qué problema hay con el que va para el otro lado, a ver, Kun? No, no, pero bueno, pero decime, si va para el otro lado, yo te respeto. Ah, bueno, eso, respetame. Yo juego de cuatro, no voy para el otro lado, pero respetame igual. Yo te respeto, Pau. No te me caigas de sorpresa, ¿entendés? Claro, ok. Pero pará, vos me diste a jugar al fútbol a mí y bastante mal, pero lo bueno que tengo yo es que yo digo que juego mal. Por lo menos lo acepto. Sí, sí, es verdad. ¿Viste? Pero vos me... Posta, ¿eh? Una vergüenza, en serio. Pero tuve un mal partido, boludo, vos nunca tuviste un mal partido. Yo te vi correr en la media máquina en la selección un par de veces. Nah, pero no tiene nada que ver. Pero primero, podés dar los pases bien. Una cosa es correr en media máquina, lo que sea, pero... Pero no, no, no te podés caer solo. No, pero... Pero jugamos a la compu nosotros. ¿Cómo no se va a poder caer solo? Lo estás matando. Pero vos me estás diciendo que juega bien, boludo. El único que hizo fue caerse, no sé. Parecía la máquina de cortar pasto, boludo. Tenía pasto como loco. Pero, ¿no lo viste hacer ninguna buena? No, bueno, no sé. Es lo que vi, boludo. O sea, te basás en un TikTok. Son bastante forro. Bueno, pasame la... Bueno, vos que lo conocés, pasame algún video, no sé, algo que pueda decir. Ah, bueno. Exacto. Yo siento, sinceramente, que yo ese día arranqué el partido y le pregunté a Marquitos... No, no, yo estaba relatando, porque yo acepto que soy malísimo y ya no paso tanta vergüenza. ¿Recuerdas que te cagaste de risa? Lo del Momo seguro. Sí, ya me cagé de risa, boludo, obvio. Pero porque yo encima hablé con él y él me dijo que iba a jugar un partidazo. Y los chicos del equipo me dijeron que el Momo estaba jugando en las prácticas muy bien. De verdad, ¿viste? Estaba jugando muy bien. Y yo dije, bueno, el Momo va a tener un partidazo, porque encima el Momo de esos partidos te puede rendir mucho porque los chabones le tienen miedo, porque es el Momo. Eran todos, ¿viste? Un equipo de actores. Entonces yo dije, acá se repicó. Y la mala suerte que tuvo el Momo fue que, obviamente, no fue... ¿Y vale? ¿Le tenías miedo? Sí, respeto. ¿Respeto de qué? Y que es el Momo, boludo. ¿Respeto? Bueno, pero miedo, ¿qué puede ser? Por la cara. No, ¿por qué por la cara? Pará, ¿qué? ¿Ahora vas a decir que el Momo no es fachero? Ah, casi fachero. Pará, decime un streamer fachero. Decime un streamer fachero. Tiene que jugar en el medio, porque con razón, porque si juega arriba, con la nariz que tiene, está todo el día no está ahí, boludo. No. ¿Lo escuchaste? No, no, no. Pero, boludo, sos un hijo de puta. Decime un streamer fachero según vos. Y si juega abajo, no sigue, porque con la nariz habilita todo. Tiene que jugar en el medio, boludo. Pero pará, decime un streamer fachero según vos. Es verdad, es verdad. Sí, concho tampoco es... Pero ¿quién hay más fachero, concho o de pol? Son dos estilos diferentes, pero yo voy a estar por el lado del moreno. ¿Y el rol? Por goncho. Bien, bien. No está tan mal, entonces. Bueno, le falta un par de billetes como después. Pero, ¿el billete, billetera matagalán? Es un poco de asurín. Ok. ¿Vos podés tener un poco de facha? Sí, pero en la plata también te da tres, cuatro puntos más, ¿entendés? Bien. Y en el orden, ¿es primero billetera o primero facha? Según vos, ¿qué es más importante? ¿Tener una buena varita mágica, facha o plata? En el chat están diciendo billetera a todos. Y yo, a ver, depende. ¿Vos decís para qué? ¿Para ganar minas o para tener pareja? Sí, para ganar minas, ponele, por ejemplo. Para levantar. Para levantar minas, sí o sí, ya no va más. Vamos a comer en colectivo o en tren. Ahora las minas quieren auto. Gracias. Ok. ¿Y eso qué quiere decir, entonces? ¿Es mejor tener la billetera llena que tener un...? Sí, que tiene que tener billetes. Ok. Y... Nosotros hablábamos de eso. Que antes, bueno, van a ir a comer a un amigo, salir a tomar algo, lo que sea, y viste uno y va, no sé, en tren o en colectivo. O en remis. La mina se la bancaba en remis. A ver, sí, a ver, sí. No, 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 no. Papá, vos te has levantado minas y la fuiste a buscar en un remis de chill. No, yo era chiquito, boludo. Y bueno, entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Antes cuándo? Sí, bueno, porque coloco a mi viejo, amigo de mi viejo. Ah, ok, ok, ok. Ahora entendí. Claro, boludo. No, eso fue los 14, 15, ya me olvidate. Mi facha, yo era bastante feo de chico, pero muy feo. No, 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 no. Y después empecé a repuntar un poco, porque bueno, empecé a ser conocido y ahí, viste, me miraba con otros ojos. Ok, pero la facha siempre estuvo igual o parecida. O vos decís que te pusiste un poco más, te tuñaste un poco más. Antes era más feo, ahora después me puse un poco más cheto. Y... Y bueno, ahora ya sé, cheto. ¿Y qué se siente? Mi facha, ¿qué se va a sentir? Ah, fuiste a... Somos casi, pa. ¿Cómo, cómo? Repetime. Las estrellas somos así. Che, hablando de estrellas, ¿cómo la pasaste en líneas generales en Estados Unidos, ahí en Dallas? ¿En la NBA? Che. Bien. Bolo, muy fácil, como loco. A vos. No, no me quemé. Después ganó. ¿Querían ganar de visitantes, de locales? Sí. Sí, no, había que sacar a la primera vista. Sí, no, terrible. Estaban boludeando en el partido que fuimos nosotros. Ah, lo vi en la NBA. Mal, boludo. Posta que parecían que, no sé, eran... Yo dije, no puede ser tan malo, boludo, dije. Después jugaron en Boston. Claro, lo que no te dice. ¿Qué le pasó? Nada, en Boston fueron máquinas. Ese coni, viste, que estábamos hablando, boludo, que estaba en vacaciones. Después fue allá en Boston y, boludo, se acordó que se le acabó las vacaciones. Boludo, literal, literal, yo siento que hay que hacerlo una vez más. Si van a jugar a Miami y vos estás por ahí, yo me pego el viaje y hacemos un IRL en tu casa y, además, vemos la NBA. Dale. Sí, boludo. Yo ayer estuve en Atlántida, viste la selección, bien, ganamos 2-0. Te vi llevando la copa, facha, facha mal. Le diste un besito todo. Sí, porque yo cuando ganamos en el 2021, yo... Y sí, estabas ahí. Y aparte es la misma copa que ganamos en el 2021, entonces la tenía que llevar un jugador que haya sido último campeón y, bueno, estaba yo. Tendría que ser algún campeón de la Copa América, ex jugador que hallanó la Copa América, pero el más reciente fui yo, ¿eh? Claro. De los retirados, digamos. Claro, estabas toro ahí. Che, y escuch... Pesa como loco. ¿Eh? Pesa como loco esa copa. Tenía un cagazo que se me cae la boca. Che, escuchame, y tema proyecto, ¿se puede adelantar algo? ¿Ya estuviste contando algo? No, todavía no, pero se viene. Pero sí, sí. Que se viene una copa, una copa potrero. Una copa potrero. Te hiciste... Estamos viendo la fecha, pero bueno, se va a hacer ahí en Buenos Aires. Estamos viendo seguramente si 32 equipos o 48 equipos, que me parece que por ahí vamos más a la de 48 equipos y que haya 12 grupos y clasifiquen los primeros dos con los ocho mejores terceros y nada, y se van a llevar el campeón, se llevaría un dinero bastante alto. Bastante. Yo quiero entrar de sponsor. Muy alto. Muy alto, gente. Yo, Kuni, acabo de ganar 15 mil dólares. Acabo, recién tuve suerte acá en Stake. Bueno, imagínate el campeón. Si querés lo digo yo, el campeón se va a llevar... No lo digas. Es muchísimo, no lo digas. Es mucho más. Tienen que hacer un par de sumas y restas. Podemos participar los pibes, dice la gente acá. ¿Cómo participar los pibes? Claro, tipo, se arman un equipo, uno en el chat, ponele que está curioso, dice, che, si nos armamos un equipo, ¿podemos participar? Sí, sí. No, no, esto es la inscripción. Después va a haber un link donde se inscriben los equipos y, bueno, y se van a ir inscribiendo. Va a haber un mínimo de 14 jugadores, a máximo 20 jugadores, con obligatorio un preparo físico del entrenador. Obviamente no pueden buscar, puede ser el preparo físico del entrenador, puede ser su papá o su tío, pero tiene que justificar que haya un técnico y un preparo físico. Fechas aproximadas, ¿tenemos? Bueno, estamos viendo las fechas, pero seguramente las vamos a intentar en primavera. Ok, pero ¿qué es primavera? Traducinos porque somos streamers. Yo no tengo ni idea cuándo es primavera. Caraca, boludo. A ver, ¿cuándo es invierno? Y ahora es antes de invierno, pelotudo. Sí, pero, 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 ¿desde qué día aproximado? ¿Qué mes? Agosto, julio. Ah, bueno. ¿Vos me decís en serio, boludo? No, porque el invierno de verdad, supuestamente, arranca en agosto, no en julio. Julio es antes de invierno. Oh, no, gente. ¿Ves? Acá dicen todo septiembre es invierno. Primavera. Septiembre, septiembre dicen acá. 21 de septiembre, primavera. Ah, primavera. Ok, estoy equivocado. Arranca, arranca ahí. Primavera para arriba. Ok, 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 ok. Mi novia me pregunta si vos fuiste al colegio. Ah, bueno. Estamos con los golpes bajos. Viene de familia lo de los golpes bajos. No sé, boludo, te pregunto. Yo fui al colegio, nunca me llevé una materia, pero en el colegio no te enseñan cuándo arranca la primavera. Eso es una pelotudez. No, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia intelectual que te puede dar? Claro, boludo, nunca viste que, por ejemplo, sale el sol, que van toda la plaza ahí al parque, a los bosques de Palermo. Bueno, vos vas a los bosques de Palermo para otra cosa, pero bueno, cuando van ahí a festejar y eso. Yo soy de La Plata. No voy a los bosques de Palermo. Ah, sí, pero me contaron que fuiste un par de veces. A chumpear un poco cómo está el asunto, nada más. Con chequear que esté... A ver el agua. Estaba con un poco de manija de ir. Ah, sí. Y, ojo, que ahí está lleno de manija. ¡Qué chabón! Che, escuchame una cosita. Te vi que te hiciste viral por las declaraciones del proyecto que no es en la Copa Potrero, el otro proyecto que dijiste en la NBA que tenías. Ah, sí, sí, sí. Y hoy estuve hablando con tu socio un poco, que no quiero decir quién es. Estuve hablando con ahí, con parte de tu sociedad. ¿No vas a declarar nada al respecto todavía? ¿Estás esperando la conferencia de prensa? Estamos esperando algunas cosas, algunos detalles, pero bueno, por ahora viene bastante bien encaminado. Bien, bien. Ya, estamos bien. Bien, bien. Sí, sí, estamos bien, así que nada, estamos esperando un poco que mi equipo pueda cerrar todo en condiciones y a partir de ahí empezar a trabajar. Bien. Y una pregunta, acá me dicen, en el chat, me preguntan, ¿Team calor o Team invierno? ¿Team verano o Team invierno? ¿Por qué? ¿Viste que se estuvo haciendo viral las declaraciones de Leo? Sí. ¿Y el culo güero qué opina al respecto? O sea, ¿vos qué sos? ¿Team invierno o no? ¿Pero con qué va a ser la pregunta? ¿Pero qué onda? Pero vos no me estás queriendo hacer pisar en una trampita, ¿no? No, 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 yo no soy como vos, boludo. Lo del abogado que le hiciste a Ibai, yo no te lo voy a hacer. No, ¿Team invierno o Team verano? ¿Qué te gusta más, el calor o el frío? No, y a mí me va mal el frío. Bien, bien, al fin alguien que lo dice. ¿Por qué? Y porque todo el mundo dice que le gusta más el calor ahora que Messi dijo que le gusta más el calor. Ah, y bueno, está bien, boludo. Y sí, a mí no me gusta el calor. Yo me quedo 10 minutos en el sol y ya me quedo en la sombra. Bien, bien, Kun, bien, boludo. Hoy estás levantando, esto tiene que ir a TikTok, gente. Al fin alguien que levanta el Team Invierno como tiene que ser, boludo. Team Invierno siempre. Aparte de dormir, de... Decilo, 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 decilo. Abrazadito. Abrazadito. Tapadito con el... Boludo, en verano yo el aire acondicionado lo tengo, ¿sabes qué? Boludo, a full, 17, 18. Tengo de frío, pero me da igual, tapo todo. Pero, ¿te tenés que tapar si o si vos para dormir? Sí. Bien, bien. Banco, banco, banco. Sí, nada, es incómodo dormir destapado, boludo, con calor. Dejate de joder, ya lo viví de chico, boludo, que tenía un ventilador que parecía un helicóptero. Hacía unos ruidos, boludo. Cuando era chico no tenía aire acondicionado. Dormía en el piso. El calor que hacía, dejaba la puerta abierta para que entre viento, boludo. Y el viento era un fuego, era el viento, boludo, ¿sabes qué? Dejá. Ahora, porque dormí con frío, estamos bien. No, no, estás muy bien. Te estoy bancando a pleno, porque no me gustó eso. O sea, a ver, yo, vos sabés, lo respeto mucho a Leo, pero ahora parece que son de la nada, todo le gusta el verano. Y boludo, el invierno es mucho mejor que el verano. Y una pregunta, ¿las playas de Miami están sobrevaloradas? No sé, yo nunca fui a la playa. Bien, 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 bien. Hoy estás muy bien, ¿eh? Porque para ir a la playa vas a otro lado, ¿o no? No me gusta, o sea, no me gusta la playa. Ah, ¿en general no te gusta la playa? No. Ok, tenés 20 años, tenés 20 años, y una chica que te gusta, terminá el boliche, ahí en Géselo, Pinamar, y te dice, che, vamos a la playa, ¿vas? O le decís, no, mirá, no, en la playa prefiero que no. ¿Y qué voy a hacer en la playa? ¿De noche o de día estás hablando? ¿De madrugada, viste, cuando terminabas el boliche? Pero qué, bro, eso ya es, si te vas a las 5 o 6 de la mañana, te dice ir a la playa porque tiene ganas de... Y sí, del delicioso. Claro, que le entierre el marrón, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿En la playa sí o no? No, anda a la cama, corta la bocha. Ok, banco, en la playa no. Bueno, si está, puede pasar de todo, si está medio competi y pintó en cualquier lado. Ok, ok, entonces puede pasar. Claro, puede pasar, pero no, 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 andá a vos a la playa de último, ahorita. Bien, yo pensé que no te gustaba para nada la arena, la playa, nada. Nada. Yo creo que eso es cuando estás re, ya estás re sacado, ¿no? Pero cuando sos joven, no me vas a decir que ya fue. No está. Lo que pasa es que, boludo, yo... Escuchame una cosa, primero, es principal. Yo a los 18 años me fui a España, a la Técnica de Madrid. Yo no tuve la infancia que tuviste vos de que lo estuvieras en la playa, a salir de la playa, boludo. Yo tenía una vez al año 20 días. ¿Vos te crees que yo me iba a ir a la playa a salir de joda para que una mina me diga vamos a la playa a las 5 de la mañana? Yo no, boludo, yo me iba a ver a la familia que tenía 20 días. No estaba pelotudiando como vos, que iba a Bellagés, era a ver si pintaba algo. Pará, ¿por qué me atacás, boludo? Yo soy tu hermano, tu amigo, tu compañero. Fuimos a ver a la NBA juntos. ¿Qué me bardeás? Es verdad. Es verdad, bueno, me saqué, me saqué. Se lo va a la cabeza. Acá la gente dice, lo redesconocía. ¿Me redesconociste, boludo? Sí, bueno, es que a veces me pinta la... Se me cruzan los cables, amigo. Amigo, qué... Qué hijo de puta. No, pero yo perdí todo eso, boludo. O sea, pero vos sentís que salteaste etapas entonces, a pleno. Y a mí el fútbol me sacó... Me sacó poder vivir momentos con mis amigos, familia, me he perdido casamiento, me he perdido cumpleaños importantes, no sé, me he perdido todo, muchas cosas. Y nada, directamente cuando tenía 20 días de vacaciones, que a veces no tenía 20, a veces tenía 5 o 8 días, porque tenía que volver para jugar un playoff, o por ahí te metían a un partido de la selección en la mitad de verano. Pero las veces que yo tenía libre, lo que hacía era ir a Buenos Aires a ver a la familia y amigos. O sea, comer asado y por ahí sí salía a tomar algo, pero no, no, no estaba, digamos, no, no, no era tanto la joda en ese momento. Claro, claro, eso te mata. Sí, sí, porque no puedo hacer nada. ¿Pero te acordás de algo en particular que digas, uh, esto me lo perdí por el fútbol, por ejemplo? Una, no sé, alguna situación por ahí que te quedó en la memoria? Uh, a ver, deja de pensar. O sea, seguro te perdiste muchas, pero por ahí una, viste, me decís, no, esta literalmente no me la voy a olvidar más. Tenía que hacer tal cosa y también tenía un partido, o tenía que concentrar o lo que sea. Sí, bueno, pasó algo muy, sí. Mi padrino le agarró un infarto y una CV junto y, bueno, estuvo muy mal. Y la verdad que no podía hacer nada porque, porque, nada, tenía ganas de ir, pero lo que pasa es que, viste, como es el fútbol, que si vos vas, podés, la realidad es que te perdés dos, tres partidos, perdés el ritmo, podés perder la posición y al club por ahí te puede dar el permiso, pero al final uno quiere seguir jugando, creciendo, porque, porque, bueno, no sabés qué puede pasar. Claro, o sea, tenés mucho para agregar mucho. El fútbol, un partido, dos partidos, perdés la posición y la verdad que fue complicado. Claro, no, sí, o sea, perdés, o sea, por estar por ahí con la familia en esos momentos, por ahí también perdés como la, la, la titularidad o ponés mucho en juego en tu carrera y debés ser durísimo. Sí, sí, porque no, son decisiones muy, muy jodidas, pero, bueno, también por un lado, viste, sabés que estás en buenas manos, que está el médico y, bueno, ya el hecho de viajar, que estás en el otro lado, porque una cosa, si estás jugando en Argentina, bueno, viste, vas a entrenar y después por ahí podés ir a verlo, lo que sea, pero estando lejos, fuera de todo, no, hay cosas que, que, nada, viste, es como, bueno, te vas, pero cuando volvés no sabés si vas a jugar. Claro, uff, tremendo. Acá uno dice, Kun, tengo 29 y nunca di mi primer beso. ¿Algún consejo? Que nunca dio su primer beso. Sí. Y bueno, y que si no dio un beso hasta los 29 años, bueno, que siga esperando hasta que le, hasta que dé un beso, si ya esperó un montón, que siga esperando, ¿no? Ah, pero pensé que tenías unas palabras motivadoras, algo. Lo estás matando. ¿Vos te creés que este pelotudo con 29 años no dio un beso? Dale. La verdad que hay cada boludo también. ¿Vos le creés? ¿Vos le creés? Y pero, ¿qué pasaría si te lo plantea, tipo, buena onda? Te dice, no, Kun, en serio, yo, nada, ¿no? Nunca dio un beso, me gustaría dar un beso. ¿Algún consejo? Le cago un beso yo, le cago un beso yo en la boca y listo, se acabó. Todo tan difícil. Che, pará, pará. ¿En el invierno la ropa es más fachera que en el verano? ¿Factos? Y sí, sí, para mí sí, porque el verano, viste, nada, bueno, una remera manga corta, blanca, negra y chao, para ir a una trombita, tampoco podés tirar magia. Claro, se te acaban las posibilidades, no podés ponerte muchas cosas. Vos en invierno, pues, viste, bueno, además del pantalón o un jean o lo que sea, tenés opciones como remera, saco, remera, camisa o camisa, suéter, no sé, podés tirar un par de popurrí, una campera de cuero, lo que sea, un saco grande, largo, qué sé yo. Hay muchas opciones. Y pará, y con respecto a vos, solo lo podés contestar por vos. El Kun Agüero, la marca de ropa, la mejor marca de ropa, no importa precio o nada, o sea, relación precio-calidad. Tipo, el Kun Agüero, relación precio-calidad, tiene que ir con tanta plata a un solo lugar de un shopping, el shopping tiene todas las tiendas, todas las marcas. ¿A cuál vas y por qué? Yo, yo creo, fui dos, tres veces con Sofi y me parece que, yo creo que tiene de todo Sara, ¿no? Este banco, tiraste la humilde, me gustó. Y tiene, para mí tiene, tiene de todo, y de precio, no sé si, o sea, no está mal. No, está baratito. Para salir de ahí, para salir de ahí, digamos, de apuro, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tenés que, qué sé yo, viste que necesitas rápido algo urgente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó que estaba en Londres y necesitaba un saco y me había olvidado del saco. Y vos para ir a agarrar un saco a una marca como, no sé, Hugo Bodo, el Cheval, lo que sea, te tomas la medida. Un sastre. Poronga, boludo, dale, joder, la concha. Ahora, entonces ahí, en Sara, va, te empezás a probar todo y hasta que te quedó uno piola, dito, chao, nos vemos. Claro, claro. Es más fácil, más rápido. Claro. Escuchame, ahora te voy a, ahora te voy a preguntar, estas son preguntas que le hice al último artista que vino. Porque, mirá, la verdad, Kun, nosotros nunca hicimos un IRL, pero tendríamos que haber hecho uno porque hubiera quedado para la historia. O sea, ya me lo vas a ver ahí en Miami cuando yo te vaya a ver, ahí hacemos un super IRL y literalmente lo dejamos para la historia. Pero te voy a hacer cinco últimas rápidas porque no te quiero robar mucho tiempo. Es así, tenés que salvar a uno, sí o sí. Salvar una opción. Pelear con un oso, pelear con un cocodrilo o pelear con dos lobos. No, contestá, no cuestiones a un maestro de las preguntas. Vos tenés que, vos estás en una situación, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vos estás con tu familia en una isla. Sí. Cae la noche. Sí, no, con tres personas. Está Benja, está tu esposa y estás vos. En una carpa, camping. Salís de la carpa y vas a buscar la carne del asado que estabas haciendo. Y ves que hay un oso, un cocodrilo o dos lobos. Tenés que... Para comer, decís. No, 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 para sobrevivir. Para pelear. Para pelear. Para, y sí, boludo, sobrevivir y sí, tenés que comer. Ah, vos decís para que no me mate a mí, que quiere matar a todos. Sí, quiere matarte a vos y a tu familia. Ah, y boludo, ¿ya maté algo? No, 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 no. No, 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 el Kun. Nah, es un hijo de puta. Pará, contestá en serio, boludo, me van a matar después. A ver, dejá de pensar. Cocodrilo, dos lobos. Un cocodrilo, dos lobos o un oso. Mano a mano tiene que ser. Dos lobos, dos lobos. Son dos, viste. Son picantes, dos lobos, viste. Te van para un lado para el otro, son traicioneros. Y el cocodrilo, el cocodrilo le, le puede, le puede juguetear, le puede hacer agilidad. Dejá de pensar. A ver, te mueves para un lado, te mueves para el otro. Ojo, el oso, el oso tiene mucha fuerza, donde se para el oso, te cae trompada, te mete un arañazo, chaval, no vemos. O sea, es más accesible, no voy a decir, pero me parece que vos estás queriendo para que diga el que tengo que decir, ¿no? No, 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 no te estoy haciendo un juego, hijo de puta. Sí, sí, vos me estás diciendo, ¿no? No, 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 no. Gente, díganle que es una pregunta real. La hacen en TikTok siempre esta pregunta. Ah, bueno, acá me están diciendo que es normal. Bueno, bien, bien, yo no miro, viste, de TikTok y todo, de todas esas partes. Entonces, pero no la pienses tanto, tampoco es tan difícil, o sea, decíte... Tampoco es tan difícil, vos tenés que pensar, papi, la estrategia. Cuando vos salís, el oso, por ejemplo, cuando vos querés pelear con él, se te para el oso. El oso es grandote, amigo, ¿entendés? Cuando te empiezas a tirar esos manotazos, te pega un arañazo, te mata de una, ¿entendés? El cocodrilo está en el piso y tiene, bueno, es picante los dientes, pero podés cogerle con la velocidad, empezar a hacer alguna agilidad, ¿entendés? Le podés ir por atrás, por la cola, como te gusta vos, ¿entendés? Podés hacerle un par de maniobras de gambetas. Claro. Y los dos lobos, por ejemplo, si le va a querer pegar a un lobo, viene el otro de atrás, ¿entendés? Lobo, es más complicado, son más, también son rapiditos, más ágiles, ¿entendés? Entonces se te puede complicar ahí, te pueden ganar por cansancio. Bien. Te estoy, te estoy bancando. Yo creo que va más para mí, para el lado del cocodrilo. Sí, te banco, te banco. Es cocodrilo 100%. Es cocodrilo. Y pará. Porque después, viste, el cocodrilo es un poco duranito, ¿viste? Como ponele onda a Momo jugando al cubo, ¿entendés? Le cuesta girar, le cuesta, ¿entendés? Pero bueno, si te agarras, fuiste. Pero bueno. Si te agarras, pará, vos, si te agarra el Momo, ¿quién gana una pelea? Boludo, el Momo. No puedo pelear más, ya está. Mano a mano. La de Rambo, ya hizo la de Rambo, acá está. Listo, la de, no, la de Rocky, ya está. Se retira. Te dicen, te dicen, te damos un palo por pelear en un ring con el Momo. ¿Qué haces? Sí, si yo, igual el Momo estuvo practicando un poco, ¿no? Sí, está potente, boludo. Claro, yo tengo que practicar. Lo que pasa es que yo me saqué la clavícula. Yo no puedo pelear más, boludo, la puta madre. Pero, pero le empomete a los tucumanos, ¿viste? Con un cabezazo en el medio del naso, lo liquido. Lo liquido, dice. Pará, escuchame una cosa. Te voy a hacer una polémica. Me lo permití, porque soy un pana. Equipos de fútbol argentino, tenés que ordenármelos. Del top 1, de tu preferencia, los que mejor te caigan. ¿Ok? Bueno, escuchá. ¿Podemos no hablar de fútbol argentino? ¿Qué pasa, boludo? ¿Tenés miedo? Pero va a ser tranqui, va a ser tranqui. ¿Quién es más grande? No. Mira que está en la parte del costado. Ya sé, ya sé, pero no. Y si no digo Racing, zafo. Me hago el boludo y te digo River Boca. ¿Te comprometo? A ver. No, pero pará, 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 pará. No, no. ¿Hoy, hoy, hoy? No, no contesté todavía. No contesté todavía. Primero decime, ¿te estoy comprometiendo? Cambiamos de tema. Tengo para hacerle otras preguntas. Pero pará, sí, ya sé. Ok, tené otras preguntas. Pero vos estás hablando por historia o por cómo hoy está el fútbol argentino? Eh, por lo que vos quieras. Por lo que vos quieras. Acá la gente te dice, tirala, Kun, tirala. No sé qué vas a decir vos. ¿Por historia? No, no, no. No podés explicar por qué. Tenés que decir simplemente. Te viene, no sé, una persona, te viene, no sé, un japonés. Y te dice, una pregunta, señor Kun Agüero. Yo soy de Japón, no conozco mucho la cultura argentina. ¿Cuál es el equipo más grande de Argentina? Independiente. ¿Pero después de Independiente? Después de Independiente, yo creo que depende. Si me hablás futbolísticamente, te diría River. Pero si me dice el japonés que quiero ir a conocer una cancha, le diría que vaya a la de Boca. Uy, cómo estás quedando bien, Tebanco. Futbolísticamente River. Y yo porque soy más que el estilo de River que me gusta, pero porque es un equipo que siempre, toda la vida, intentó jugar al fútbol. Ok, banco. Y Boca es un equipo que tiene huevo, va para adelante. Es un equipo que por ahí está mal. Y Boca por ahí quizás lo gana con la gente. La gente influye mucho ahí en la cancha de Boca y los hinchas de Boca. Claro. O sea, son dos cosas diferentes. Pero aún así, yo creo que también, ojo ahora, River, desde que volvieron de la B, están llenando el estadio a morir mal, ojo. Están picantes. Están picantes, sí, sí. O sea, es como que le dio ese, viste, los golpes que le dieron a Momo, bueno, más o menos parecidos esos golpes. Está rehabilitado. Como, claro, viste, ponele entre Momo y Brunenguer, no hacemos uno entre esos dos, viste. Se la pasan dando la cara nomás. No, pero pará. ¿Y qué es peor? ¿Perder una final contra tu clásico rival o descender? ¿Perder con tu clásico rival o descender? Sí. No, yo, en una final, y yo creo que no, 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 no puede descender. Me parece que preferiré perder un clásico o no. Es que, o sea, es una final contra tu clásico rival en una, en una instancia, tipo, muy picante. Tipo, no es una final en un campeonatito. Poner en la final de la Libertadores. Claro, es que se refiere a eso. Uf, es jodida igual, ¿eh? Y esa es una de las preguntas que más hacen en TikTok. Uf, y yo prefiero no descender, pero independiente ya se fue. O sea, ahora prefiero que no lo pierda en la final. Claro, con Racing en la Libertadores. Claro. Ok, bien, bien, bien. Pará, y de Rosario, si vos hubieras nacido en Rosario, ¿de qué equipo sentís que serías? ¿Newens o Central? Uh, igual es picante. Pero es parecido a una onda, ¿no? A ver, yo jugué las dos canchas. O sea, por ahí, no sé, igual. Te diría que, por ejemplo, Newle es un estilo más, más por ahí, para suponer, ¿no? Una onda por ahí, Newle es más River, ¿no? No sé, y Central es como un Boca, ¿no? Más o menos. Ok, más popular Central y más del fútbol Newles, decís. Y las veces que yo jugué, Newle, viste, Rosario Central empuja, ¿eh? O sea, es que son, son, es muy diferente, boludo. Los campos, o sea, pero, pero yo te diría que iría más para el lado, bueno, si hubiese nacido ahí, por el lado para mí de Newle, ¿no? Bien, bien. Aparte, porque, porque está Messi. Bueno, la camiseta más linda del fútbol argentino, después de la Independiente. Uf, es que no vi ninguna camiseta. No, pero no actual, de la historia, cuando vos jugaste. Ah, ¿de la historia? O sea, sí, que camiseta que diga, esta camiseta es una camiseta linda. A mí me gustaba mucho la camiseta, bueno, la Independiente, la que usaba Hades. Uy, me encantaba. A pesar de que soy de Racing, esa fue la mejor camiseta de Independiente. Con el escudo, el escudo cuadrado Independiente, esa era, esa era muy linda. Sí, y después a mí, la camiseta, la de, no sé si te acordás también, es que justo era el sponsor oficial era el de River y Boca, era Kilme, justo. Para mí fueron las dos mejores camisetas de River y Boca, la de Kilme. O sea, la de Boca en el 299, creo que era. La del Asur Oscuro. Sí, déjame pensar, a ver, vos que soy hincha de Boca, ¿cuál era la camiseta esta, la que, la que usé? Sí, me parece que eran 2000. A ver, a ver. Y la de River era la que usaba... Para mí la de River, la que era la negra, la negra de River, había una negra de River que estaba detonada. Pero pará, de otro equipo ponéle la de Sarmiento toda verde, ¿no te gusta? Está buena. ¿Eh? ¿La de cuál? La de Sarmiento. Sarmiento. ¿No te gusta? Sarmiento Curín. ¿Eh? La de Talleres, ponéle. La de Talleres está linda. No, a mí la que más me... la más piola para mí era la del 99, para mí. ¿Para la del 99 de quién? La de Boca, el 99. Ok, a ver, vamos a buscarla. Pará que la busco así la gente la ve. Sí, es la que usaba... Bueno, que estaba el Patrón Bermúdez, Iván... ¡Uy, qué buena época! Mirá, yo puse eso y me aparecen todas estas. El Chichocerna, Palermo... El Chelo Delgado, acá. Pasualdo, esta. Para mí esta... No, sí, pero esta... La del 2000 ya era un poquito más moderna. Pero, bueno, yo por ahí capaz que para mí se queda lo de Boca con la del 2000 porque le ganó el Real Madrid. Sí, pero yo creo que la del 99 estaba linda. Escuchame... La del River me parece que era la de cuando usaba... Este, me parece. Pará. Creo que era en el 1996, me parece. La del River. A ver. Sí, para mí la del River es la del 96. A ver, la busco. Esa me gustaba mucho. River, una 26. Sí, que estaba... Uy, Gallardo, Francesco, Lee. Sí, esa es. Ok. No, Gallardo era un nene. Sí. A ver. No me gusta, boludo, las letritas que tiene en el medio. Va, como los logos. ¿La de quién? ¿La del medio? Mirá, mirá, acá la estoy mostrando en mi stream y a mí me gusta la camiseta pero no me gusta... Esa no, esa no. ¿Esta no es? No, no, no. Es la... A ver, a ver, yo te digo... Uy, los de River te están mancando con esta igual. Pero para mí la de River... ¿Pusiste 96? Sí. No, fíjate, sí, puede ser la de... ¿En qué año que salió campeón River en la Copa Libertadores con esa camiseta? Que estaba Ortega, Almonogurgo, Almeida, Crespo... Uf, qué equipazo. Ángel, Ángel, Saviola. Escudero, no, 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 no estaba Saviola ahí. 97 dicen, a ver. No, pero la de 97 es igual. Por eso, no, no, es la de... El 26 de junio, acá me salte, de 1996, con dos goles de Hernán Crespo, bueno, claro, esta fue cuando se dio un campeón de la Libertadores, esa es, la del 96, que se dio un campeón de la Libertadores. Fíjate, a ver, campeón voy a poner. Sí, poné campeón, 1996 de la Libertadores, esa camiseta. A ver. Ah, ya sé cuál, creo que ya sé cuál. Esa, esa. Que después, después creo que el siguiente año viene con esos cositos. Uy, está buena, te estoy bancando. ¿Esta? Esa, esa, a ver, mostrala, yo te digo. Claro, está buena, sí, te banco. Esa, esa. Acá está Crespo. Esa, esa, esa. No, mirá los jóvenes que estaban, boludo, mirá el burro. Bueno, pero esta es más nueva, diesel, porque después se... es una buena camiseta. A ver, yo te voy a buscar la de River que me gusta. ¿Cuál te gustaba? Vos hiciste una negra, ¿no? Sí, había una negra vieja. Uy, mirá esta, el chacho Coudet. Nah, mirá esta, Kun. Mirá Coudet acá. Estaba de 10... El 9 de diciembre, dice uno. No, mirá lo que es esta, del 2003. No, muy buena, boludo. Sí, pero no se identifica, está linda, pero no se identifica con River, claramente, porque River no... Mirá que ven ahí. Claro, porque a vos te gusta más blanca y... Claro, pero por ejemplo, a mí independiente, yo no soy un termo como vos. Yo te puedo decir, camiseta independiente y yo nunca voy a elegir una roja. Por ahí porque le tengo un poco de odio, pero para mí la azul, la azul escudo viejo... ¿Eh? Nah, hay camiseta independiente. Amigo, mirá lo que es esta camiseta. Esta camiseta está increíble. Yo esta camiseta literalmente la banco mucho. O sea, yo entiendo que vos seas hincha del rojo y te guste que tu remera sea roja, pero este escudo es superior. Parece Twitter, boludo. Este escudo es superior. Eh, mirá, independiente le puedo hacer juicio a Twitter, eh, mirá, creo que lo hizo antes que Twitter, boludo. Nah, pero no me podés decir, graneta no está tan bien, pero, no, esta camiseta no te gusta. Nah, poné, poné, si vamos, poné la camiseta, poné la de, la de Hades. Eso, eso, eso son camisetas. Y la chombita, esta es histórica. Con los cordoncitos tenía esta, ¿no? Eh, eh, mirá el palomo suriaga ahí. Eh, mirá. Y esta es histórica seguro, pero para mí es horrible, con todo el amor del mundo. Ah, como si fuera que Racing, boludo. Ah, tiene unas camisetas, boludo. Una, una rosa usaba una vez, dejáte joder. ¿El Campania o lo usaba la rosa? Mirá, querés una buena camiseta, Racing, Nike. A ver, poneme, ¿cuál es tu mejor camiseta de Racing? Yo te digo la realidad, a ver. Uy, la mejor camiseta de Racing. Y una Nike, tiene que ser. No, eso es horrible, dale, porque parece que estás jugando a la dama. A la dama. A la, mirá el Cholo. Y esta no me gustó tanto a mí, pero, esta me encantó, esta la usó el Piojo López, si no me equivoco. Y pero vos sos un termo, ¿qué vas a decir? Mirá esta de Juanfer, boludo. Chupete. Acá a la derecha. Camiseta, capa, Racing. El rayado, viste, ya está quedando para atrás, ¿o no? Mirá la negro y dorado. ¿Qué opinás, sinceramente, la negro y dorado? Sacate la terminada. Negro y dorado, parecido a la del Barça. Mirá, nos copiamos mal. Esa está buena. Esa está buena. ¿Esa la bancás? Sí, esa está buena. Y está buena. Esta, si tenés una buena percha, estás toro. Sí, sí, esa está linda. A vos te hubiera quedado bien, tipo, los tubos, ¿te acuerdas que vos en un momento estabas con, los brazos los tenías gigantes? Sí. Esta te quedaba, te quedaba explotada, seguro. Pero, ponete, vos sos tan termo que te bajan un millón de dólares, así, en un maletín, te dan un millón de dólares por ponerte una camiseta de Racing y sacarte una foto. No lo haces. Ah, boludo, ¿qué está cargando? Nada, te pregunto en serio. Viene un jeque árabe y te dice, mirá, Kun, te sigo, sé que sos independiente, pero te quiero dar un millón de dólares por ponerte una camiseta de Racing y te elige esta, celeste y blanca. ¿Te la ponés o no? No, boludo, eso lo hago en 20 días, al pedo. Es un toro. Qué toro. ¿Cómo? Pará, en 20 días no es muy poco, estás pegado. Y cosas que pasan, viste. Bueno, pará, voy a dejarme del fútbol porque no te quiero comprometer. En un outfit. Pará. A ver, decime vos. Estás como muy, como Adri Contrera, ¿no? Puede ser que, viste que Adri Contrera pregunta acá, pero tú de... Está igual.